El Salmo 145 es un himno de alabanza y adoración a Dios por su majestuosidad, bondad y misericordia. Rezamos en momentos de agradecimiento, contemplación y gozo espiritual, exaltando la grandeza del Señor y reconociendo su generosidad y amor eterno. Amados hermanos, unámonos en oración para recitar el Salmo 145, alabando y adorando a Dios por su inmensa bondad y majestuosidad eterna. Himno de David Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos. En la hermosura de la gloria, de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Ellas publican tus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas. Divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad y cantan alegres por tu victoria. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Cumple los deseos de sus fieles. Escuche su clamor y los salva. El Señor protege a todos sus amigos y destruye a los malvados. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre desde ahora y para siempre. El Salmo 145 es un salmo atribuido a David. Es un poderoso himno de alabanza que celebra la majestuosidad, bondad y misericordia de Dios. Este salmo nos enseña a glorificar a Dios en todo momento, reconociendo su eterna grandeza y amor. En nuestro día a día podemos observar la majestuosidad de Dios en la belleza de la creación, como al ver un atardecer espectacular o el nacimiento de un niño. El Salmo 145 nos invita a alabar a Dios por su obra maravillosa y su poder creador. También este salmo nos recuerda la bondad y misericordia de Dios en nuestras vidas al experimentar su gracia y provisión en los momentos de necesidad. Al recibir ayuda en tiempos de crisis o encontrar consuelo en el dolor, el Salmo 145 nos anima a agradecer a Dios por su amor incondicional. Además, dicho salmo exalta la fidelidad de Dios, quien sostiene a los caídos y levanta a los oprimidos. En situaciones de injusticia o sufrimiento, este salmo nos inspira a confiar en la justicia y compasión divina. Y por último, el Salmo 145 nos alienta a compartir con otros las maravillas y bendiciones de Dios, contando sus obras y proclamando su amor. Al experimentar el gozo de la salvación o ser testigos de la transformación en nuestras vidas, este salmo nos insta a dar testimonio de las grandezas de Dios. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal.